Bienvenidos una vez más a este su canal de videojuegos y música favorito, ya se la saben, yo soy el buen MasterCourt. Banda, en el último video que subimos, muchas personas me dieron sus buenos comentarios, me dieron sus buenas críticas, me dijeron que les gustó mucho el video de las reacciones de los videos de Facebook y de YouTube, y me dijeron que pues por qué no hacía otro video de alguna otra reacción. Y bueno banda, el video de hoy no tiene nada que ver con alguna reacción acerca de algún video en sí, sino que me voy a dedicar a reaccionar a una de las canciones, a una de estas malditas canciones que las estás escuchando mil y una veces en el radio, porque las repiten como si no hubiera un mañana. Y bueno banda, seguramente ya tienes el nombre en la mente de esta canción de la cual vamos a reaccionar, he de decir que no he escuchado esta canción, simplemente sé que es una canción de reggaetón, y que la canta, pues no sé, un rapero, un pinche reggaetonero, no sé, un pendejazo, eso es lo único que sé. Entonces banda, no he escuchado la canción, no sé de qué hable, no sé de qué se trate, pero bueno, vamos a reaccionar a la canción de Bebecita. Y bueno banda, no está de más comentarles que antes de iniciar la reacción, debo de decirles que sí, voy a decir muchas pinches palabrotas, porque estoy en un espacio en donde creo que puedo decirlas y no hay ningún problema, y además, bueno, creo que la canción que vamos a escuchar, pues es reggaetón, entonces va a ser muy difícil que no escuchemos obscenidades y algo por el estilo, ¿no? Así que bueno, ya está la advertencia, ponte tus audífonos y bueno, comenzamos con la reacción. O sea, acaba de iniciar la rola y ya estamos hablando de sexo. ¿Qué pedo con los reggaetoneros? ¿Ya no saben hablar de otra cosa o qué pedo? Bueno, y este puto cholo, ¿qué pedo? Válgame, el dios del trap. Entró a cantar el dios del trap. Y yo la estoy esperando con mi pistola. ¡Qué pendejada es esto! Que tú eres una diabla dentro de una mujer Ok Hija de Lucifer Pero eres bebecita Chingón, ¿eh? Chingón Mmm, tú quieres beber Chingón, ¿eh? Creo que todos los raperos, bueno, todos los reggaetoneros dicen ratatatata, ¿no? No sé, es así como un... Es como cuando... Inicia en su rol, le decís Ah Yeah Ajá Sí Ajá Y se pueden saludar a medio mundo, ¿no? Como, no sé Eh... Jay-Z Ah Snoop Dogg Ah Bueno, pero bueno, esos güeyes son buena onda. Y si te veo con él, yo te odio Vamos, válgame, ¿eh? Siempre hacemos la 6-9 Jajaja Fuck Siempre hacemos la 6-9 Jajaja Y te rompo todo el secreto Illuminati Jajaja Qué pendejos, ¿eh? Jajaja Me mando a Mari, ¿eh? Acá Un churrito de los buenos, ¿no? Ay, güey ¿Saben qué? Me estoy dando cuenta que toda la canción Absolutamente toda la canción Tiene autotune Maldito sea el autotune Bueno, no, el autotune es bueno Que lo uses de esta manera tan indiscriminada Para los que no saben qué es el autotune El autotune es una herramienta Que te permite Modificar tu voz Para que alcances una nota Que tal vez normalmente no la debías, ¿no? Pero estos güeyes son unos pendejos Y pues no saben cantar Y por eso utilizan el autotune Bueno, ¿qué les digo? ¿Por qué eres una diabla dentro de una mujer? ¿Y por qué carajos se ponen la bandera de México? ¿Qué tiene que ver? El güey ni siquiera es mexicano Creo que ese güey tiene antecedentes penales, ¿no? Ok, al menos ya terminó con mi diablita Y no con bebecita Que no sé qué carajo tiene que ver bebecita Pero bueno Señoras y señores Esta es la reacción Yo la verdad es que Nunca había escuchado esta reacción La verdad es que Me produce así como cierto Cierta ira, ¿no? Cierta violencia Así como Como querer madrear A los dos güeyes Que están ahí cantando Porque No mames, neta Tiene una cara de No sé, no sé No sé Neta me produce así como Como golpear a alguien Así como Toma puto Así, así No sé Eso me produce el reggaetón, banda Y ¿saben qué es lo peor de todo? Yo, que llego a la universidad En donde doy clases Y está a madres En una pinche bocina Pero a lo que da, ¿no? Y lo peor de todo es que No solo los hombres la cantan Sino también las mujeres Y yo digo No mames No, no mames Y cuando no es reggaetón Es banda Y es Y también Por pinche música misógina Pero Bueno Pues eso le gusta a las masas, banda ¿Y qué le vamos a hacer? Bueno, banda Hasta aquí el video reacción Del día de hoy Muchas gracias A todos los que se pasan Por este su canal Ya se la saben Que esto es por y para ustedes Por favor No seas gacho Y déjame por ahí Un master like Te lo agradeceré toda la vida Y te lo agradeceré Todavía más Si te suscribes Si te gusta el contenido De este canal Pues no dudes en hacerlo Brother Muchas gracias Ya saben que está pendiente El sorteo de los 300 suscriptores Muchas gracias Banda No se les olvide Picarle también ahí En la campanita Para que se enteren Cuando llega un video Del poderosísimo Mastercord Y bueno señores Hasta aquí Nos vemos señores Hasta la próxima Nos vemos Bebecita Hasta la próxima Gracias.